La Elfa es sombraño, la moña es verde como me hicido Millones que me cambian la actitud, esta noche no estamos puras olor Arrebatado dando vueltas en la jipeta Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Mami una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jipeta Baby la lluvia es solo una Porque no hacemos una por lo como Zuna No déjame ese culo por fa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el Lamba 200 Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los E-N-U-E-L-I-S-A-N-U-E-L Buscase a otro jevito no le conviene Yo la monto en la cuatro por cuatro y la imagino en cuatro Más de veinticuatro en esa sección bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saco y se lo coloca Si eso grandota eso ya otra le rebota Hasta en el acento me cuelqué la nota Una vueltita en la turbo diesel por la cota Vale feliz y pa' los monchilangotas Bonilla en clay, preventiva la ray En la nube vacilando por el sky Ya voy a querer high como pareja de high Que solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea, sé quien nos frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolucion así que pichea Dale abajo pa' que me vea Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no se la amo No frenamos, ya tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera en nube en el hotel San Juan Ey, yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tú conoces mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mí casi soy el booty El novio ni que es el fan mientras él está en el boogie Yo encima de ella dándote habla más Tú eres mi rubia, tú eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Con un billón y me cambio la identidad My Towers, baby What up? Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nace pegui muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega El cuadre me lo entrega Ya no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pidas mami te lo concedo Platí te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo tiré con este Brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado dando vueltas en la gifeta Lo mío tengo una rubia Que es con negras en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Con mi hijo una rubia Que es con negras en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta La effort son brand new Las muñas verdes como mis hijos No aprendas que me cambien la actitud Esta noche no queremos revoluc No te hagas aún no vueltas en la gifeta Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta Ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la mujer